Hola, les quiero presentar la cámara Panasonic Lumix ZR3 Quiero que conozcan algunas características de esta cámara Tiene detección de rostros, videos en alta definición Tiene lente Leica, como ustedes deben saber es el mejor lente que hay en el mercado Tiene un zoom óptico de 8x, pero gracias a la tecnología de resolución inteligente, el IR Alcanza hasta 10x Tiene un ángulo de visión de 25mm, equivalente a 35mm Una resolución de fotografía de 14.1 megapíxeles Puede imprimir fotos bastante grandes Las fotos son mucho más grandes cuando la pasa el computador y mucho más nítida Y tiene detección de ojos rojos inteligente Tiene el modo IA, que es el modo inteligente automático para captar fotografías Este es un modo que va a aplicar escenas también para video Va a aplicar la luz que se requiere Si enfoca una puesta de sol, va a enfocar la escena puesta de sol Si enfoca un bebé, va a poner la escena de bebé a fuego artificial Tiene un millón de escenas esta cámara fotográfica Cualquier cosa que enfoque lo va a captar Incluso frutas, deporte, lo que sea Bueno, vamos a ver lo que tiene en su interior Este es el driver Bueno, el Windows XP lo va a reconocer de inmediato a la cámara Pero no es necesario instalarlo Eso es para Windows 98 Manual del usuario Policía de garantía Bueno, esta es la etiqueta que viene con la cámara Como les dije, tiene video de alta definición El Power OIS Que es el tema de... Que tiene corrección de imágenes borrosas Es muy difícil que salga una imagen borrosa con esta cámara Nunca he visto Tiene lo que es el sumo óptico de 10X Como les había comentado Y el formato AVCHD Lite Es decir, tu puedes elegir Si son los videos con imagen JPG en movimiento O este formato El JPG en movimiento es el típico Y este formato es uno que A diferencia del JPG Va a tener una mejor nitidez Y también va a tener un mejor ahorro de espacio El problema de eso sí es que No es compatible con la mayoría de reproductores multimedia del computador Pero si tiene un Panaxoni Viera O algún televisor HD con conexión HDMI En este caso puedes conectar a esta cámara Y ver los videos en alta definición de todas maneras Porque esta cámara tiene conexión HDMI Y USB Este es el cable USB Y el cable audio video para conectar al televisor Este es el adaptador americano Este es el cargador Este es el adaptador americano Este es el cargador Este es el cargador Bueno, aquí tiene un millón de opciones más Tiene más opciones aquí dentro del menú Por ejemplo, tiene una opción de... Bueno, tiene el tema de cambiar el tamaño de imagen Puedes cambiar el aspecto 4, 3, 16, 9 Puede tener un ISO de hasta 6400 Para tomar mejores fotos en la noche Los balances Reconoce los rostros también en modo video y fotografía Posición inteligente Tiene AF tracking también Que es el tema de que puedes enfocar algo en movimiento Y esta cámara de inmediato lo va a seguir Para darle un mayor enfoque Y una mejor nitidez a lo que se está moviendo Fotos ráfaga Zoom digital La lámpara de ayuda Para la noche Puede elegir la calidad Esto es cortaviento Cuando tú grabas un video Y no sé si está en la playa Y se escucha mucho viento Y corta el ruido En esta opción Tú lo puedes Lo puedes aplicar Y así vas a sacar ese error Esa molestia Si ustedes se pueden dar cuenta El menú es mucho más completo Que la otra cámara Eso es el tema de la luz parece No estoy seguro Es una excelente cámara A un excelente precio Así que se les recomiendo totalmente